En el cuartito donde se guardan las cosas viejas, las cosas tristes, en el cuartito donde se apartan las cosas viejas que ya no sirven, revoloteando en aquel cuartito, allí buscando no sé qué cosa, una cobija de parchecitos, una cobija maravillosa, cual sobre una mágica alfombra persa volé sobre ella rumbo a la infancia, rumbo a los años de las pobrezas, las ilusiones, las esperanzas, en esos años mi madre hizo con yo no sé qué tantos afanes esa cobija de parchecitos, de cien colores, de mil hilvanes, en cada pedacito, en cada parche me revivió un recuerdo en la memoria, ahí estaba hilvanada por mi madre, hilvanada en trapitos, nuestra historia, ahí vi un pedacito de aquella cortina de aquella ventana que daba a la calle, parte del mantel de su limpia cocina y un cachito de uno de sus delantales, y estaba un cuadrito de la blusa aquella que yo le regalé en un 10 de mayo, a como dilata pidiéndole a ella hasta que me dio con qué traer mi regalo, por ahí pude reconocer mi primer pantalón de gente grande, y en un cachito el abrigo aquel de la ropa fuerte y tosca de mi padre, y en una esquinita por ahí encontré un parche negro de terciopelo, de luto a la muerte del viejito aquel, mi amigo, el regañón, el buen abuelo, ah, cuantos recuerdos en esa cobija, pedazos de seda, de trajes de novia, pedazos de luto, pedazos de vida, pedazos de risa, tallitos de historia, cobija de parches con que me tapaba mi madre en las noches airosas y frías, estuve llorando, hoy que recordaba que nada más esa cobija tenía, estuve llorando, y no quise evitarlo, y después de no sé cuánto, ahí encerrado recordando cosas, salí de aquel cuarto con el tesoro, aquel que había encontrado, y fui a ponerlo junto a los libros, unos libros que fueron de mi padre, fue su mejor lugar, era otro libro, nuestra historia, hilvanada por mi padre, en los dobleces de esa cobija, el día que yo muera, les he dicho ya que hay un papelito en donde está escrita, lo que es mi última voluntad, ahí les pido, al morirme no quiero una caja, ni losas de mármol, ni flores, ni alardes, yo quiero únicamente, de mortaja, la cobija de parches, de mi madre, de mi madre, de mi madre,